Levanta la cara Hemos enfrentado un mismo destino Pero aquí seguimos de pie y con más ganas Porque somos mujeres y sabemos luchar Divorciadas pero nunca vencidas Con más fuerza para enfrentar la vida Con más ganas de amar sin medida Porque somos mujeres y sabemos luchar Somos el fruto prohibido que Dios les ha dado A esos seres tan raros que no nos saben valorar Ay, no hay mal que dure cien años Te lo dice Soraya, corazón de madera Si alguien te critica, tú sigue adelante Porque no eres la única, somos en el mundo más Que hemos vivido dolor y desdicha Y teniendo marido, muriendo en soledad Pero aquí seguimos de pie y con más ganas Porque somos mujeres y nada nos detendrá Divorciadas pero nunca vencidas Con más fuerza para enfrentar la vida Con más ganas de amar sin medida Porque somos mujeres y sabemos luchar Divorciadas pero nunca vencidas Divorciadas pero nunca vencidas Con más fuerza para enfrentar la vida Con más ganas de amar sin medida Porque somos mujeres y sabemos luchar Y sabemos luchar Y sabemos luchar ¿No? ¡No!